pues miren aquí tengo una manadita de lo que ven siendo chiles este chile puya ya lo tienen que tener lavadito el chile de árbol es opcional no es necesario si ustedes no lo quieren picante no lo agreguen porque el chile puya no es tan picante y los tomatillos o sea que ahí el chile de árbol a su gusto los pueden hervir y listo miren ya los tienen ya los tengo listo ya está hasta frío digo yo de ahí miren las chuletas pero aquí la estoy agregando enteras son chuletas ahumadas esta chuleta es un poco saladita yo como que las voy a ir cortando para acomodarlas para que queden las pueden hacer en pedacitos las pueden dejar enteras nomás que hay que ir después dorando primero para que agarren saborcito yo las corte de ahí en mi vaso a licuadora pues todo lo que digo yo lo que este cocimos yo aquí como que es mucha agüita ya nada más le voy a agregar tres dientitos de ajo y al licuar a me encanta ya saben ya les he dicho que me encanta hacer salsa bastante porque así me sobra y pues ya la rehuso la pueden usar como salsa esto tiene un buen sabor también y miren aquí la chuleta si ustedes miran aquí pasó el tiempo si ustedes miran aquí que la chuleta pues como que le esté le falta grasita pongan en la mía si soltó hay que estarla moviendo y pues mientras tanto vamos a pelar unas papas las papas también es opcional y ya ven aquí miren ya como está doradita ya ustedes lo dejen doradita y yo le deje la grasita y que soltó la misma chuleta todos ahí ya vertimos la salsa y yo les dije sí vi que era bastantita salsa además está un poco espesita así que aquí voy a guardar la otra miren con ésta la pueden re usar como salsa o mañana se levantan hacen chilaquil les hacen una salsita de huevo lo que quieran y si no pues la usan de ahí yo le agregué agua y nada más le vamos a agregar sal y pimienta pero recuerden que la chuleta es un poco saladita así que es cuando hierba va a soltar su saborcito así que no me le pongan mucha sal vayan probando mejor la papa es opcional pero a mí sí me encanta ponerle ahí papa y pues ya no me lo revuelven la papa a su gusto y lo prueban ya ven que estas chuletas que facilita es hacerlas y después que pasó el tiempo pues hay que verificar aquí ya lo dejan hervir entre más hierba yo en mi opinión sabe más rico y aquí ustedes nomás verifiquen que su papita esté cocidita lo pueden dejar hervir media hora o más o como ustedes prefieran y listo ya tenemos estas chuletas ahumadas súper deliciosas y fácil agarra el saborcito la papa y todo yo lo voy a acompañar con un arrocito blanco pues ya ustedes lo acompañan los frijoles todavía no están apenas los estoy cociendo ya hacen sus tortillitas a mano no como yo miren aquí ando calentando una tortilla apenas para comerlo ya ustedes lo acompañan con lo que ustedes quieran y pues yo nada más le voy a poner que los pedacitos de queso y no sé por qué pero este me gusta con ahí unos pedacitos de cebolla pero ya ustedes con lo que quieran pongan el aguacate lo que quieran y pues yo ya voy a cenar ya es tarde a cenar estas chuletas que tienen un saborcito y delicioso quedó ahí como no no no